Música Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ReactGS que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video anterior habíamos creado una nueva aplicación Esta nueva aplicación se va a llamar Proyecto Final y va a tener entre sus características que va a utilizar el Bootstrap pero en su versión 4.0 que vamos a instalar vía NPM Bien, como te había comentado en el video pasado, a partir del Bootstrap 4 se incorpora una nueva librería JavaScript que es necesaria para que funcione Bootstrap 4 Esta se llama PopperGS En la versión previa, en la versión 3, utilizamos GQuery y utilizamos Bootstrap Pero, además de GQuery, en esta versión 4, se añade PopperGS Entonces, este es un proyecto que vamos a dejar así, es decir, en Standby porque vamos a hacer lo siguiente Vamos a explicar unos conceptos que tienen que ver con React a partir del video número 7 y luego retomaríamos lo que es el proyecto final Ok, cuando tengamos ya unos conceptos claros He tratado de hacer este curso paso a paso para que lo puedas entender de una forma que te sea fácil en un futuro crear tus interfaces de usuario y puedas utilizar el proyecto final como una base para tener un nivel intermedio alto de React siendo un curso básico de nivel básico Muy bien Entonces, vamos a pasar a la acción Para instalar desde NPM necesitamos irnos acá al símbolo del sistema y acá en el símbolo del sistema vamos a colocar NPM la instrucción Install y a continuación las librerías que vamos a instalar separadas por un espacio El orden sugerido es GQuery Espacio PopperGS Espacio Bootstrap Así Le damos a Enter Esperamos entonces que llene la barra porque él está haciendo acá unas actualizaciones a lo que ya hemos instalado en el Node Modules Ok Mientras que él trabaja acá con el Rollback y comienza la instalación ahí comenzó la instalación vamos a hacer lo siguiente si ven Nauta nos vamos a venir aquí y vamos a colocar un nuevo o una nueva carpeta que vamos a llamar librerías librerías ah disculpa la coloqué dentro de SRC vamos a eliminarla debería quedar acá afuera clic botón derecho nueva carpeta librerías así y aquí tenemos librerías aquí en librerías todavía no tenemos nada vamos a ver cómo va por acá nuestro nuestra instalación y vemos que se ha instalado acá el PopperJS versión 1.14.3 el GQuery 3.3.1 y el Bootstrap 4.1.1 ok entonces aquí tenemos esto listo ya tenemos nuestra carpeta de librerías creadas y ahora pasamos a crear cada uno de los archivos que va a tener librerías el primero va a ser GQuery GS así aquí en el GQuery GS vamos a colocar la siguiente instrucción mira ve import colocamos un asterisco la palabra reservada as luego le colocamos el símbolo de dólar que es la referencia a el selector de GQuery luego from GQuery que es la librería que acabamos de instalar muy bien luego dejamos un espacio y en la línea número 3 vamos a colocar la instrucción Windows punto GQuery vamos a ver GQuery así va a ser igual a window punto dólar y esto va a ser igual a dólar entonces con esto ya tenemos lo que es nuestro archivo GQuery 10 para que lo pueda reconocer aquí nos faltó la R de GQuery será por eso que no apareció acá cuando le puse Windows punto GQuery no hay que colocarlo manualmente perfecto pero aquí teníamos que corregir entonces ya terminamos con nuestro GQuery 10 ahora vamos a crear el Popper 10 bien entonces aquí en Popper 10 colocamos import Popper que es el identificador from y dentro de comillas Popper 10 muy bien ahora para hacer referencia a Popper hacemos lo siguiente window punto Popper ok y tenemos aquí a Popper perfecto tenemos listo aquí nuestro Popper 10 bien nos corresponde entonces crear lo que tiene que ver con el bootstrap antes cibernauta vamos a traernos a librerías vamos a hacerle copiar y la colocamos acá dentro de src como era nuestro propósito inicialmente pegar aquí librerías y la vamos a eliminar de aquí eliminar junto con su contenido porque porque aquí dentro de librerías donde tenemos a jQuery y donde tenemos a Popper vamos ahora a crearnos el archivo de bootstrap js nota que todos son js ok a diferencia de lo que hacemos cuando trabajamos con una página convencional entonces porque la pasé hacia acá hacia src porque cuando voy a hacer los imports en el orden en que los he desarrollado jQuery y Popper tengo que colocar la siguiente instrucción ve import abro y cierro comillas sencillas y le digo y le digo ve punto slash jQuery él entiende que es este jQuery punto j es ok lo mismo voy a hacer para el Popper import abro y cierro comillas sencillas punto slash Popper allí tengo las dos referencias pero vienen ahora las de bootstrap si entonces como se haría para hacer la referencia a bootstrap sabiendo que ya tenemos los prerequisitos que es tener al jQuery disponible y al Popper disponible colocamos simplemente import comilla comilla bootstrap así y luego para cerrar este archivo bootstrap js colocamos el siguiente comando import comilla comilla y luego bsb nauta tenemos que colocar aquí a continuación la ruta del archivo css que vamos a utilizar de bootstrap esto lo podemos ver vamos a refrescar aquí en node modules y lo podemos buscar aquí en bootstrap a ver acá bootstrap mira ve tenemos dist css y aquí este que está aquí entonces esta sería la ruta mira ve bootstrap vamos a colocarla bootstrap slash dist slash css slash y el nombre del archivo bootstrap.min.css bootstrap .min.css con esto ya tenemos lo que es la parte correspondiente a las librerías finalizadas bien entonces ya que hemos finalizado lo que es nuestro archivo nuestros tres archivos que pertenecen a librerías entonces vamos a ver cómo podemos incorporarlo en primer lugar tenemos que hacer referencia a index.js porque index que es el que se encarga de trabajar con el componente app que como sabes ya es un archivo jsx ok entonces cómo hacemos aquí para importar lo que es el bootstrap y poderlo utilizar aquí en app.js colocamos aquí entonces la instrucción que hace la referencia al import import comilla comilla un puntico slash sería librerías slash y bootstrap muy bien le damos punticoma acá guardamos el index 10 y ahora nos vamos al app 10 para colocar aquí en la parte final un botón de tipo bootstrap ok para ver si todo está funcionando correctamente entonces colocamos acá la instrucción button type button déjame ver si funciona con el type ok con este type button que aquí me dice que es referencia hacia jsx pero también es el type que utilizamos en bootstrap y aquí en vez de class name class porque es bootstrap ok le colocamos btn btn success cerramos acá el botón slash button y aquí vamos a colocar botón bootstrap guardamos nuestro app js y vamos a visualizarlo vamos a ver tenemos que reinicializar nuevamente el servidor con el npm start para poder ver los cambios en caso de que nuestro código esté correcto ok esperamos un momento vamos a cerrar la página anterior cada vez que se ejecuta un npm start se abre una pestaña nueva ok muy bien cibernauta entonces como puedes ver aquí tenemos ya la aplicación finalizada con el botón bootstrap si abrimos el código fuente de la página lo que vamos a ver es el archivo index html y la referencia hacia root de nuestra aplicación react pero no vamos a ver todo lo que está inmerso y todo lo que hemos tenido que realizar tienes que tener esto claro cibernauta que para poder trabajar con bootstrap y lo vamos a hacer en el proyecto final en este proyecto final donde vamos a realizar una interfaz gráfica que va a tener web services y va a ser un control de autolavado previo a esto en el video número siete vamos a examinar unos conceptos que tienen que ver con componentes la sintaxis de react pero ya te das cuenta de que acá en react para poder hacer referencia a bootstrap no es como lo conocemos en el bootstrap tradicional acá es diferente y tenemos que crear unas librerías hacer unas llamadas tenemos que tener una organización mínima y acá el archivo index no hace referencia a bootstrap por ningún lado ok entonces con esto cerramos el video número seis que van a ser los seis videos de prueba que voy a colocar en youtube y bueno los demás videos que van a componer este curso incluyendo el proyecto final van a ser videos que vas a poder obtener en el curso completo de react junto con su proyecto junto con los programas fuentes y lo vas a poder obtener en nuestra página www.javiermartinez.net o www.videoguiontutoriales.net nos vemos en el video número siete de esta serie hasta entonces y videor después de esta voy a utilizar en el video m en el video hay m en el video m m CC por Antarctica Films Argentina